El Ministerio de Planificación del Desarrollo y la Cámara de la Construcción de Santa Cruz firmaron un acuerdo en el marco del Plan Generación de Empleos para la creación de unas 600 fuentes laborales en el sector de la construcción. Son cerca de 270 empresas constructoras afiliadas a Cadeco Cruz y algunas entidades que firmaron convenios con el Ministerio. En promedio están absorbiendo entre 150 y 170 jóvenes. Con esta firma se podrá concretar en el futuro al menos entre 500 y 600 nuevos empleos, según informó la ministra Mariana Prado. Indicó que a través del convenio el Estado acompañará a la generación laboral con un esquema de incentivos para cubrir el 30% del salario del nuevo personal y sus beneficios sociales. Además, se trabaja para cortar la brecha de género y las mujeres que sean incorporadas a las empresas tendrán un bono guardería mientras desempeñan sus funciones en las empresas. Con el Plan Generación de Empleos se han creado más de 85 mil nuevas fuentes de trabajo y en el caso del programa de inserción laboral, más de 4 mil 600 jóvenes entre 18 y 35 años ya están trabajando en diferentes empresas. Explicó que el 40% están en el departamento de Santa Cruz. Explicó que el 40% están en el departamento de Santa Cruz.